al estudio. En tercer lugar, esta es una metodología que se fundamenta en el tiempo. Casi siempre trabajaremos con procesos, sea procesos de formación o sea procesos de competición. En algún caso sí que podrá ocurrir que no sea así, pero a lo mejor se trata de estudiar un campeonato, pues que dura unos pocos días. Lógicamente no en aquel momento, pero salvo unos pocos casos, vamos a trabajar siempre con una perspectiva temporal. Y en esta perspectiva temporal, el marco inmediato que siempre tendremos es la sesión. La llamada sesión de observación. Que no confundáis nunca con día. Sesión no significa día. En un día podrían haber varias sesiones. O de la misma forma que a día días que no habría ninguna sesión. Sesión en esta metodología tiene un significado a un lado. Tiempo ininterrumpido de registro. Es lo que claramente ha significado. Dejadme solo que os haga una especie, que os diga una frase en lenguaje figurado. Yo no hablo nunca en lenguaje figurado, casi nunca. Pero voy a entrar ahora con una extensión para que os quede muy clara una cosa. Vamos a imaginar que vamos en coche y que entramos en un túnel. Vamos a pensar por un momento que esta flecha supone que el túnel. Teniendo en cuenta que aquí empieza y aquí acaba lo que sería todo el periodo de observación. Imaginad lo que el periodo de observación es. Pues un año desde el mes de septiembre hasta el mes de junio, del año siguiente. Supongamos que es este, el periodo de observación. Cuando yo vengo en el coche y entro en el túnel a un margen de aire artificial, lógicamente, pero el túnel es oscuro, no hay mucha altura. ¿Verdad que no? Entramos en el túnel, entonces el túnel y yo no tengo ninguna información. Pero cuando vamos por la carretera en un túnel, de repente hay unos boquetes o ventanas que se ven ahí fuera. Pues no nos ocurre que aquí nos encontramos con un boquete. ¡Ah! Hay luz! Este boquete, vamos a imaginar que es una sesión de observación, en el sentido en que en una sesión de observación equivale que tendremos la grabación de lo que ocurre. Vamos a tener una grabación. Esta grabación es lo que debéis saber transformar en un paquete de datos. Este concepto quiero que os quede muy muy claro. Saber transformar una sesión de observación en un paquete de datos. Paquete de datos al servicio, claro está, del objetivo de vuestro estudio, no cualquier paquete de datos. Debéis saber extraer en una sesión toda aquella información y de aquella forma que sea adecuada para, tal como os harán, falta tener vuestros datos. Entonces yo aquí tengo un paquete de datos. Pero yo de nuevo sigo por la oscuridad del túnel hasta que me encuentro con otro boquete. Y me encuentro con que tendré otra otra sesión, digamos, otro paquete de datos. ¿Entendido? Es decir, que yo lo que haré es, a lo largo del proceso de mi estudio, yo iré recibiendo estas sesiones que debemos transformar en un paquete de datos. Y con estos paquetes de datos, que agregaremos o no, según nos convenga, porque habrá ocasiones en que nos convendrá, a lo mejor, tenerlos todos agregados para alguno de los objetivos del estudio, para los objetivos más generales. Pero para otros objetivos del estudio, igual me convendrá decir, no, yo lo voy a agregar de mes en mes, o de cada uno o cuantos días para poder ver una progresión en no sé qué aspecto. ¿Vale? Pues entonces ya no los agregaremos todos ni de la misma forma. Pero que puede llegar un momento que diga, no, yo quiero estudiar en cada sesión con tal aspecto si se contempla que ha habido un cambio de una sesión a otra. O podré llegar y diga, no, es que en cada sesión, en cada paquete de datos, deberé segmentar esta sesión para diferenciar, pues en el primer cuarto, el partido del segundo cuarto, que no sé qué, no sé cuántos. Esto es lo que ya dependerá de como en cada caso planteemos nuestros objetivos. Pero fijaros que el esquema general, yo os diría que os sirva muchísimo este esquema, porque según como sean estos objetivos específicos, nos llevará a una otra agregación de él. Cinco. De nuevo llegar aquí, os diría que este sería uno de los puntos más importantes del proceso, que como ahora voy a pasar unidad a rosa, os diría indicado que es importante. ¿Cómo vamos a plantear en cada estudio lo que se llaman las unidades? Estas unidades van a ser fundamentales desde ahora hasta el final del proceso. Muchos estudios observacionales fallan porque no hemos hecho bien, es decir, bueno, a lo largo de la sesión, ¿qué es lo que será una unidad de conducta? Aquí he puesto un ejemplo, pues ya en cuatro situaciones deportivas, podría ser en miles, en millones de ellas. ¿Qué es lo que en cada caso voy a dar de esta entidad para poder segmentar un partido, una sesión de entregamiento? Teniendo en cuenta que si lo hago muy, muy acotado, es decir, si lo molecularizo, tendrás este gran ventaja y este gran inconveniente, si lo molecularizo, tendré mucha objetividad. Imaginaros cuando en televisión el programa Estudio Estadio muestran de que forma un balón está pisándolo, pisando la raya del césped. O sea, la objetividad que podemos llegar a tener es máxima si molecularizamos. Pero el inconveniente es que muchas veces tendremos una gran cantidad de informaciones pequeñitas que luego nos va a costar poderlas integrar entre ellas, adecuadamente. O bien, imaginaros el caso contrario, que diga, no, yo voy a trabajar en unidades muy grandes, no partidos, bloques de partidos, todos los bloques de partidos que se ha ganado, todos los bloques de partidos que ocupo no sé qué lugar en la clasificatoria. Cuanto más lo voy temporalizando, menos problema tengo a poder integrar. Y le dié informaciones. Imaginaras un comentarista de contigo que dijera, bueno, pues han sido partidos tranquilos, en la primera parte quizá la mitad se ha pasado, ha habido otro momento dudoso, quizá la segunda parte ha habido una cierta decadencia en la jugada. En conjunto, bien. Lo he integrado en las líneas. Pero claro, ahora me diría el inconveniente. Esto puede ser muy subjetivo, que es lo que pone ahí en la modalización. Una demanda de integración, pero baja la objetividad, por tanto aumenta la subjetividad. Por eso es tan importante que esto lo tengáis presente. Gracias por eso. Por esto os estaba diciendo que dentro de este punto, el que hayamos podido integrar bien y el que es integrar bien proponer, y el que es cada unidad de conducta, todo esfuerzo es propio. Y os he añadido una diapositiva, solo que ahora no me da tiempo entrar en ello, en esta decisión general, pero para que os fijéis mucho en ella, y es esta. Pensad mucho en lo que en esta diapositiva os debe tener la propuesta, y es en cuáles serían, yo diría, las principales recomendaciones o sugerencias para poder delimitar bien una unidad de conducta. Una unidad de conducta debe tener en vida propia. Entonces, para esto tendremos en cuenta siempre el objetivo del estudio y luego yo recomiendo la llamada regla de las tres D que os he puesto hacia abajo. Tened en cuenta el objetivo del estudio, claro, esto es el primer lugar. Pero luego esta regla de las tres D, ¿qué implicará? Que cada unidad, primero, sepa qué límites tiene, o sea, que sea delimitable. De las tres D, porque utilizo la forma de decirlo para un dato peculiar, para recordar que sea delimitable, denominable, denominable, indefinible. Entonces, ¿por qué la primera delimitable? Porque debemos tener claro cuándo empieza y cuándo acaba. Que esto es una acción del juego. Entendiendo que la jugada, por ejemplo, el fútbol empezaría desde que hay el saque hasta que termina, porque tira puerta, porque hay el error en el balón, porque, por lo que sea. Que cada una de las partes de esta jugada, esto entendería yo la acción del juego, es la unidad. Pues la puedo delimitar, ¿vale? En segundo lugar, que le pueda dar nombre, que sea denominable. Si le puedo dar nombre a algo, le estoy confiriendo entidad propia. Si no le puedo ni dar nombre, posiblemente no tenga esta entidad y no pueda consejar comunidad de conducta. Pero finalmente, que lo pueda definir, que otra persona que lea el trabajo diga efectivamente, esto es saque, esto es pase de no sé qué, esto es cinta, esto es lo que sea. Por lo tanto, cada uno en los deportes en que estéis trabajando, tened muy, muy en cuenta esta regla de las tres Ds para aplicar. Sigo comentando las cuestiones generales, bueno, no todas las sesiones evidentemente las podemos aceptar. Deberán que cumplir los determinados requisitos formales, lo habremos establecido, gracias a esta fase pasiva que os había dicho antes, y por lo tanto, habremos, le diría, marcado que sesiones evidentemente y que grabaciones podemos aprovechar o cuáles dependientes y no. Y otro punto muy importante, que es la última de estas seis decisiones. Estamos viendo seis decisiones, os he dicho que había una extraordinariamente importante, como fue la primera en encontrar el objetivo, como fue la cuarta en plantear esta audiencia de conducta, pero como es ahora la sexta en delimitar, que es lo que llamaremos como niveles de respuesta o dimensiones. Y no te lo he puesto a dimensiones cada una de las facetas que tiene un estudio. Y yo en este caso os diría que, imaginaros que queremos trabajar lo que sea en un deporte determinado, del cual sea por el propio reglamento, que en muchos casos actúa de marco teórico en nuestro ámbito, o porque por mi propia experiencia empírica, pues hay aspectos que me interesa contemplar especialmente, cada uno de ellos son los que contemplaremos como nivel de respuesta. Yo aquí he puesto un ejemplo, pero que puede ser muy distinto en el que vosotros trabajéis. Yo aquí he puesto un ejemplo porque en deporte, con la comunicación entre entrenadores y deportistas, es una cuestión que yo creo que es claro, pienso yo, o al menos a mí me lo parece, o así me han dicho muchas personas que trabajan en el mundo del deporte. Entonces, yo aquí he colocado un autor, que ha sido un autor absolutamente de relevancia a nivel mundial, que es Wade, que en ese momento se establece como diferentes vertientes de lo que es la comunicación humana. Comunicación humana, como se podrá plantear, entre jugadores, entre los jugadores del mismo equipo, entre jugadores de un equipo o los adversarios, o entre entrenador y jugadores, etc. Pero, utilicéis esto o utilicéis cualquier otro, y me voy hacia adelante para ir a la continuación de esto que os estoy comentando ahora. Cada uno de estos diferentes niveles de respuesta que contemplemos, los que sea, quiero que los entendáis como lo que os he puesto aquí en esta diapositiva. Y esta diapositiva quisiera que la tuvierais muy presente siempre, absolutamente siempre. Yo os acabo de concretar. Fijaros que el marco de fondo que hay ahí es la flecha, que de nuevo nos indica, bueno, el paso del tiempo, serán temporadas, serán sucesivas sesiones, etc. Entonces, dentro de lo que es todo este proceso, yo aquí además he puesto estos puntos suspensivos, que vienes de cuidado, que esto puede durar muchísimo. Pero resulta que, en esta fecha, tendremos siempre en cuenta algo que estará a lo largo y algo que cortará transversalmente. A lo largo. A lo largo, lo he marcado aquí con estas bandas de colores, lila, azul, rojo, etc. Los que fuesen. Aquellos niveles de respuesta que en cada caso hayamos establecido. Es lo último que os estaba comentando. Imaginaros que en fútbol alguien dijera, los niveles de respuesta que voy a contemplar van a ser, por una parte, todos nos sacas. Por otra parte, pues todos nos pases. Por otra parte, pues todas las acciones de no sé qué tipo. Por otra parte, pues todos nos tiros a cuenta. Por otra parte, no sé, que esto lo fijáis vosotros. ¿Entendido? Van a ser los niveles de respuesta o flancos diversos de aquella cuestión. Si yo quiero subir a una montaña, y soy alpinista, podré subir por la cara norte, por la cara seguro, por la cara este. Y al final, si puedo subir a la montaña, me propondré subir a la montaña. Pero tendré caminos diferentes. Y puede cambiar mucho la cara norte, la cara sur. Pues aquí igual, yo en el mismo fenómeno, con la misma situación deportiva, con el mismo campeonato que estoy estudiando, podrá variar mucho, que yo me base solo, por una parte, en las fautas. Por otra parte, pues en las situaciones de ataque, de no sé qué situaciones. Pues estos son estos diferentes niveles de respuesta que vosotros nos plantearéis. Y van al lado. Pero después, lo tenéis esto que cruzar con lo que os estaba recordando, refrescando ahora, que eran el efectuar estas particiones, transcesión, en unidades de conducta. Y estas niveles de conducta, imaginad lo que es, cada función de juego, cada vez que se ha producido no sé qué, cada vez que hay lo que sea. Y es lo que aquí está puesto en vertical. Unidad 1, unidad 2, unidad 3, etc. ¿Se ha entendido esto? Esto es muy, muy básico, ¿ok? Esto lo que os quería refrescar desde el primer punto con estas seis decisiones. Diseños, que no me sé que ya lo conocéis, por lo tanto, hago también una pasada muy, muy rápida para ello. A lo mejor me diréis, bueno, ¿y esto de diseño qué es? Esto de diseño simplemente es, sería una guía para que os ayude a lo largo del proceso. Simplemente esto. Una guía, una pauta para que os ayude a lo largo del proceso. Y esta guía, esta pauta, se va a basar en que cruzaremos tres criterios, muy simples, que ahora veréis, que cada uno tiene dos opciones. Y es lo único que ahora, como ya lo conocéis, os voy a refrescar. El primer criterio, unidades de conducta. Unidades de conducta de integrado, generales. De las dos opciones serían, ideográfico, cuando trabajo solo con una unidad. Una unidad que no quiere decir un individuo. ¡Ojo! Ahora lo veréis en los siguientes diapositivos. Una unidad que a veces será un individuo, pero no siempre, ni no solo. O bien, cuando trabajamos con la otra, la entiende de este primer criterio, el hemotético. El hemotético no solo quiere decir varios individuos. Ahora lo veréis. De momento, dejémoslo con trabajar con uno o varios de algo que ahora os voy a comentar. Con este ideográfico puede ser un caso, pero este es muy, muy importante. Varios casos, siempre que entre ellos haya un vínculo estable. Por ejemplo, un equipo puede considerarse como ideográfico. Porque entrega nada a ver, recibe las instrucciones del entrenador, planifica junto a los partidos, hace el comentario crítico, evidentemente, todos juntos. Por tanto, desde esta perspectiva de considerados como una unidad, un equipo puede perfectamente ser considerado como ideográfico. Pero ahora tenemos... ...